Cuando nos sentamos con un paciente que nos solicita una rinoplastia, es muy importante hablar de cuáles son sus expectativas, de cuáles son los efectos que él detecta en su nariz y poder entender claramente lo que el paciente nos quiere transmitir. Es importante en esa primera consulta que analicemos con él, aunque sean unas primeras imágenes tomadas en el iPad, de qué es lo que él quiere y qué es lo que nosotros podemos conseguir. En algunos casos pueden pedir narices como las de actores famosos o de personas famosas que no pueden coincidir o que no deben coincidir en su cara, donde vamos a ver un cambio de personalidad o incluso una nariz que no encaja en esos rasgos faciales. En esos casos es muy importante poder hablar con el paciente y poderle explicar en qué situación está e incluso qué parte de esas expectativas no se van a poder conseguir. Por otro lado, también nos encontramos con pacientes que tienen problemas respiratorios y a veces esos problemas respiratorios no son sólo de estructura, sino que pueden ser funcionales y asociados a temas alérgicos o temas de reinitis o incluso ciertos problemas en el tabique, en la parte cartilogenosa o en la parte ósea. En estos casos también es importante que comprendan un poco cómo funciona la nariz por dentro, el aire, cómo se calienta ese aire. Por lo tanto, para mí es muy importante que en el caso de una rinoplastia se pueda entender muy bien, tanto por parte del paciente como por parte del médico, hacia dónde vamos y cuáles van a ser las limitaciones o qué opciones son mejores en unos casos o en otros.